Mi mamá se llamaba Florencia Albornoz y la mató un policía, que ese policía era mi papá. Mi mamá, por ejemplo, se había defendido y a veces toman eso como un atenuante, como si, bueno, te quieren matar, te vas a defender. A ocho años de la primera marcha de Ni Una Menos, en la Argentina se llevan cometidos 2.257 femicidios, uno cada 31 horas. El 63% de esos crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Más de 1.932 niñas y niños se quedaron sin madre. Lara tenía tres años cuando su padre, el policía de la Bonaerense Miguel Ángel Mazo, asesinó a su madre, Florencia Albornoz, en enero de 2010. Mazo también mató a un amigo de Florencia, que en ese momento se encontraba con ella. Tengo ese día muy clavado en mi mente. Me acuerdo que me subí al auto de mi papá, me compró varias cosas para comer. Un helado, que es un helado de menta, que lo eligió mi mamá. Y ahora el helado de menta es mi favorito. Íbamos escuchando una canción de Daddy Shanky. Pero no me sentía bien. Me acuerdo que me dejaron en la casa de mi abuela. Yo seguía llorando. Yo lloraba y lloraba. Sentía que algo estaba mal. Y cuando me dijeron que mi mamá estaba muerta, no puedo explicar con palabras lo que sentí. Es como si me hubieran arrebatado una parte mía. Fue horrible. Imaginarte que te dicen, bueno, hija, está bien, te voy a dejar con tu abuela. Mañana vuelvo. Y después, el siguiente día, te dicen que se murió, que la mataron. ¿Viste? Mara tenía 25 años el 19 de julio de 2005, cuando su madre, María Elena Gómez, fue asesinada apuñalada por su pareja de entonces, Ernesto Narcisi. En 2014, filmó Femicidio, un caso, múltiples luchas. El documental en el que cuenta su historia en primera persona. Mi mamá se llamaba María Elena Gómez, pero le decían Mariela. Ella tenía una pareja de muy poco tiempo, que la mató el 19 de julio de 2005. Creo que tal vez mi mamá estaba sola. Quizás no tuvo en ese momento el acompañamiento que tal vez hoy podríamos pensar que pueden llegar a tener las mujeres, que se ven envueltas en una situación de violencia de género. Bueno, ella desestimó el consejo de un amigo. Ella le había comentado a esta persona que el tipo este le había pegado. Y este amigo le dijo que podía hacer la denuncia, pero ella desestimó ese consejo. Muchas veces estos femicidios ocurren cuando la mujer decide dejar a esta pareja violenta. Así que suponemos que eso fue lo que desencadenó el hecho. Tenía tres años cuando la mataron y él me la arrebató y no recuerdo casi nada de ella. Ya no me acuerdo ni su voz, ni las cosas que me decían. Yo tengo problemas, muchos problemas a causa de mi papá. Él me hizo padecer esta ansiedad social y miedo hacia los hombres. Tenía ataques de pánico, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y no podía respirar. Ya llevo meses sin tener un ataque. Siento que estoy mejorando. Yo tenía un vínculo muy cercano con mi mamá y yo vivía con ella. No solo era mi profe de inglés, mi amiga, mi confidente. Creo que me quiso proteger siempre a mí porque sabía que a mí no me caía muy bien este hombre. Fue muy difícil claramente para mí si no hubiera necesitado hacer una película. Realmente yo sufrí depresión, ansiedad. Siento que a veces voy entre estos dos extremos. Fue muy duro y sigue siendo muy duro aunque bueno, tengo mucho trabajo hecho y creo que la película, desde el lugar que la hice, me ayudó a seguir procesando el duelo porque es como que necesitamos, o al menos yo necesito y necesité distintas herramientas. Como que siempre me dicen que me parezco mucho a mi mamá. Es lindo, pero también me da miedo. Tengo miedo de algún día cruzármelo y que él me llegue a hacer algo. No quiero ni considerarlo a mi papá, pero eso sí. Y me da repulsión tener su mismo ADN. Es como si tuviera un gen horrible. Ornible. Al escuchar tantos casos de violencias a las mujeres, de disidencias, es como que es muy difícil transformar las creencias que podemos llegar a tener sobre los hombres. Digamos que en mis sueños también se aparecen. Es impresionante. Sigo soñando al día de hoy con este tipo que mató a mi mamá. Y los hombres aparecen siempre en situaciones de violencia o queriendo violarnos o acosarnos, violentarnos. Y bueno, lamentablemente la realidad no hace falta leer mucho los diarios para ver que si tenemos esta creencia de que todos los hombres son violentos es factible comprobarla. No podría perdonarlo nunca, pero me gustaría saber por qué lo hizo si ella nunca le hizo nada, nunca hizo nada malo. Últimamente en estos años me estuve apagando y el hecho de que él vaya a salir en dos años me hace pensar si voy a seguir bien o no. El femicida Miguel Ángel Mazo recuperará su libertad en enero de 2025 luego de que en 2020 se le negara la libertad condicional por falta de compromiso. El tema de saber que estaba en libertad ha sido un problema que supongo que les pasa a otras hijas e hijos familiares que tiene que ver con el estrés postraumático. Al saber que están sueltas genera un temor. Sigo trabajando en terapia, sigo trabajando en mis prácticas de movimiento, de danza, con homeopatía que también tomo. Al día de hoy sigo yo sufriendo estrés postraumático que se me activa en determinadas fechas. El aniversario del femicida de mi mamá, el cumpleaños de mi mamá. Pero bueno, pasa esto de que quizás hay alguien que veo y que me hace acordar a él y me genera cierto malestar. El femicida Ernesto Narcisi fue condenado por homicidio simple en 2007. En aquel entonces todavía no existía la figura del femicidio en el código penal. Hoy se encuentra en libertad tras haber cumplido su condena. No soy una pesimista y apuesto a que sí, que hay muchos varones, que bueno, que pueden hacer una diferencia. Pero bueno, hay que decirle a mi inconsciente que siga trabajando un poquito. Mi hermano y yo tenemos un tatuaje, bueno, yo todavía no lo tengo, pero voy a hacérmelo compartido, que es una rosa en representación de nuestra mamá. Mi hermano lo tiene en el pecho y yo me lo voy a hacer acá. Tengo que vivir mi vida por mi mamá. y yo me lo voy a hacer acá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!